Hola amigos de Aguas Ardientes, yo soy Javier Fernández y hoy vamos a reseñar la esperada reseña de El Enemigo de nuestro disco debut, Whatever. Esperada al menos por nosotros, sin lugar a dudas, se podría incluso llegar a decir que Aguas Ardientes fue fundado bajo el deseo de, impulsado por el deseo de alguna vez ser reseñados por Juan Antonio Carulla. El Enemigo es un youtuber que se ha dedicado desde hace unos tres años a hacer reseñas de álbumes de música, últimamente hace unos dos años se ha enfocado en hacer reseñas de música colombiana, cualquier tipo de música colombiana, desde J Balvin hasta Nicolás y los Fumadores y digamos que se ha vuelto una plataforma muy importante para músicos y para bandas, liderado por Juan Antonio Carulla, a veces acompañado por Santiago Sembrano o invitados de Bloganti y 120 decibeles. El Enemigo está fundamentado por dos elementos básicos, dos aspectos principales, yo diría. El primer aspecto es evidentemente la crítica música musical que se hace de una manera muy especial porque es, aunque es claramente y definitivamente subjetiva, es también de una manera muy rigurosa, se le da la dignidad y el respeto que se le daría en otros canales a la música internacional, lo cual permite mostrar a la música colombiana como un referente muy importante de la música actual. Eso ha sido una cosa que, a mi parecer, ha movilizado muchísimas bandas a crear proyectos, a mostrarse también, entonces ha sido algo que ha sido muy nutritivo para la música emergente colombiana. El otro aspecto muy importante del enemigo es que Juan Antonio Carulla, su líder, es una persona muy carismática y muy bonita, entonces tiene unos ojos y unas pestañas muy lindas y a uno le dan muchas ganas así a agarrarle los cacheticos cuando está viendo sus videos. Entonces, estos dos elementos mezclados son muy importantes para la propuesta del enemigo. Teniendo eso en cuenta, cuando vemos la reseña que hizo de nuestro álbum Whatever, pues en el primer aspecto es muy claro el desarrollo que ha tenido el enemigo como crítico musical. Él hace un análisis muy concienzudo y muy detallado de cada una de las canciones e incluso encuentra elementos que nosotros mismos, siendo los creadores de la música, no habíamos como reconocido. En la letra del duende realmente la escribimos muy intuitivamente, sencillamente tratando de crear una historia, pero él encuentra todas esas diferentes críticas y de dónde surge cada uno de los momentos de ese personaje. Eso me pareció supremamente valioso. En el segundo aspecto es donde yo lo noto un poco corto a Juan Antonio Carulla en este episodio, porque toma varias decisiones arriesgadas. Por ejemplo, el hecho de no usar su gorrito rosado. Me parece que si había alguna oportunidad para utilizarlo era esta, la reseña de aguas ardientes. Por otro lado, desde el inicio del vídeo se ve que se le están cayendo las pestañas. A mí me parece que esto fue supremamente irrespetuoso, al menos haberlo editado y no mostrar ese pedacito. Yo no quiero comenzar chismes ni mucho menos, pero yo recuerdo la vez que yo conocí en persona al enemigo por primera vez, fue en una fiesta de 1RPM y yo en esa ocasión le pregunté que si yo le podía lamer los ojos. Él me dijo que no, entonces pues esto claramente es evidencia de que el enemigo usa pestañas postizas, porque por qué otro motivo no se dejaría lamer los ojos. Entonces vale, ponte pestañas postizas, no importa, todos lo hacemos, pero pues usa un pegamento bueno, un pegamento de marca, no uses cualquier colbón ahí para que se te vayan cayendo las pestañas por donde camines. En general, en mi opinión fue una muy buena reseña con gran contenido, un poco desaliñado el enemigo en este episodio, pero como siempre muy certero con su análisis y muy carismático ante todo. Esto sería todo por esta reseña, sigan a Aguas Ardientes y al enemigo en sus redes sociales y difundan el amor.